Voy a intentar optimizar el tiempo que tengo y quisiera hacer una reflexión, señor secretario de Estado, y es que en un marco como el que vivimos en nuestro país, en donde se intenta fomentar, favorecer y respetar el estado de las autonomías, verdaderamente hay que decir que albergó muchas dudas sobre cómo se decide qué partidas se contemplan desde los presupuestos generales del estado para incidir en determinadas infraestructuras o determinados eventos y festivales, manifestaciones culturales en los distintos territorios. Por ceñirme en primer lugar al territorio del que vengo, la Comunidad Valenciana, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, al que usted cita como uno de los centros que ha experimentado una mayor afluencia de público, yo he de recordarle que sigue teniendo el mismo presupuesto que el año pasado. Es un presupuesto que no solo no aumenta, sino que ya era bajo en su primera propuesta de años anteriores. Estamos hablando de la segunda Pinacoteca de Arte Moderno, una pinacoteca que por su volumen y por la afluencia del público, por la calidad de la obra que alberga, no se corresponde con la dotación presupuestaria que ustedes le destinan. No ha hecho ninguna referencia a ella. Desde luego tenemos la segunda Pinacoteca tras el Museo del Prado, también en San Pío V, que tampoco está reconocida con una dotación presupuestaria a la altura. El Palau de les Arts, observamos que ha subido un poco, pero otras manifestaciones culturales, como por ejemplo el Festival Segunda Escena, un festival del circuito de teatros romanos, no hay, no tiene ninguna ayuda. Entendemos que hay otros festivales que tienen quizá más solera, que son más reconocidos, pero no entendemos por qué se queda fuera. Igual que apoyar a una manifestación cultural como muestra del Mediterráneo, que en otras ocasiones ha aglutinado a su alrededor una muestra de cine, teatro, literatura y poesía. También me llega de otro compañero, en Vigo, con más de 300.000 habitantes, no tiene biblioteca pública del Estado y no está prevista. No entendemos el… ¿Perdón? Bueno, yo le hago llegar las peticiones de nuestros distintos diputados por territorios. Y decirle simplemente, también responderle, usted habla de que algo bien estarán haciendo con el cine por la afluencia de público. Y yo tengo que recordarle con todo el respeto que la afluencia de público en las salas de cine no se debe a la gestión de este ministerio, no se debe a la acción de este ministerio, se debe a la creatividad, al talento y al valor de cineastas, bueno, al talento, al valor y al esfuerzo de las cineastas y de los cineastas, de las empresas productoras que están haciendo grandes esfuerzos a pesar de la precariedad y que entendemos que verdaderamente merecen un apoyo muy claro. Y respecto al tema de las mujeres, agradezco la respuesta que le ha dado al señor Maura respecto a la creación del Observatorio para la Igualdad de Género en la Cultura. Pensamos que es necesario, y así lo han creído también por mayoría los miembros de esta Comisión de Cultura, porque esa propuesta salió votada por mayoría, como usted conoce, en esta comisión. Tomamos el guante y estamos, desde luego, dispuestos a sentarnos a negociar, a hablar, a aportar las ideas que sean necesarias, pero las mujeres en la cultura, en las artes, no necesitamos afecto, necesitamos vigilancia para que la ley se cumpla, necesitamos medidas correctoras, medidas que apoyen positivamente que todas las mujeres tengan derecho a llegar a puestos donde se tomen decisiones y que pueda romperse el famoso techo de cristal. Más que afecto, acciones positivas. Muchas gracias, señor Benzo.